De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La luz, somos esa luz del mundo Esa luz del mundo que Jesús dijo Yo soy la luz del mundo Pero también en otra parte Quiero que tú seas la luz del mundo Quiero que tú vayas con mi luz A alumbrar a los demás Y vimos ayer Somos esa luz Que alumbra O somos A esa luz oscura, negra Y que la gente mejor apagarla O estoy apagada A lo mejor estoy apagada Estoy esperando que alguien Venga a iluminarme Y una vez que me ilumine Me saque mis tinieblas Bueno, yo tengo que ir a hacer lo mismo con los demás ¿Ya? Y no ser como Esos diez leprosos Que el Señor los curó a todos Y uno solo volver a dar la gracia ¿Cuántas veces nosotros nos sacan de la tiniebla? Nos sacan del error Y ya sé, ya estoy bien y punto Y me olvido No Tú no, ¿no es cierto? Eres agradecida Pues muy bien Y estás yendo a ser No todavía Bueno Dile Señor, ayúdame Ayúdame Para ir a consolar Y llevar Tu luz de amor Y de paz A todos esos que están en tiniebla Y que A los cuales hay algunos que quiero tanto Y ahí el Señor Te dice Vamos No tengas miedo Bueno Y Nuestra palabra Que el Espíritu Santo nos ilumina Que el Espíritu Santo nos llena de luz El Espíritu Santo nos dice Vamos Aquí está Y en Juan 8 31 La verdad Libera al hombre Como subtítulo La verdad libera al hombre No lo esclaviza Y dice así Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él Dijo Jesús Si permanecen fieles a mi palabra Ustedes serán verdaderamente mis discípulos Así conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Palabra de Dios Palabra del Señor Palabra de luz Y la verdad los hará libres Hermanos, hermanos queridos Tenemos que tenerlo claro Si permanecen fieles Te dice a ti Me dice a mí hoy día el Señor Si permanecen fiel a mis mandamientos A mis enseñanzas Si permanecen fiel A este camino que yo he venido a mostrarte Que yo te digo Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida Sígueme Nos dice yo estaré contigo siempre No tengas miedo Mira que maravilloso Y nos dice Y así Si somos fieles a eso Y no nos dejamos tentar Tentar por esta masa Que hoy día nos están llevando para cualquier parte Conocerán la verdad ¿Por qué? Porque lo vamos a conocer a él Lo vamos a conocer a él Que es la verdad Y eso nos hará libre Libre Esa libertad crística Hermana, hermanos queridos Esa libertad crística Maravillosa Que no es esa libertad Del libertinaje Que me esclaviza Que me hace Vivir como animalito Como hoy día estamos Tanto lo decimos Así te gusta vivir Eres libre Para hacer lo que quieras Eres libre para matar Para asesinar Si tú Estás con un ser vivo Ahí dentro Y no lo quieres Lo mata No, si yo no lo mato No, si hermano, hermano querido Lo mata Y eso es lo que nosotros No queremos entender Lo tapamos Es mi vida Claro, perfecto Haz con tu vida Lo que quieras Pero Ahí Hay otra vida Y esa vida Hay que respetarla ¿Y cómo llegó ahí? Bueno, ahí Es donde tenemos que ver Pues ahí ¿Dónde estaba mi libertinaje? Pues Si hubiera sido Una verdadera libertad En el Señor Hay respeto Y a lo mejor Ese encuentro Entre ese hombre Y esa mujer Maravilloso Que es amor Que es precioso No habría llegado ahí Porque todavía No están En las condiciones De hacerlo Por eso tengo que votarlo No esperan A la madurez No esperan ahí A que sea el amor Para formar Una linda familia Sino que el instinto Animalito Oh, yo te quiero Nos vamos Pum A la cama Tiro con quien No sé Pero estaba Volgarmente se dice Y ahí tenemos Las consecuencias Entonces La verdad Me va a ser libre ¿Por qué? Porque es esa verdad Que es respeto Que es amor Que es bien Pensando en el otro No en mi egoísmo ¿Ya? Entonces es difícil Pero sí Es algo Que tú y yo Tenemos que no cansarnos De decirlo Que nos digan Vieja, retrógrada Lo que sea Estamos en el siglo XXI En el siglo I En el XX Y en el XXI Es igual El aborto Un asesinato Así que Digámosle Señor Ayúdanos A ser consecuente Con tu palabra Y nuestra actuar Sé que en momentos Has sentido soledad Sin saber Qué hacer O a dónde ir Necesitas un abrazo Necesitas un te amo Sé que en momentos Te han caído lágrimas Has olvidado Que yo estoy aquí Ven a mí Ven a mí Escúchame Ven a mí Yo te abrazaré Y te dormirás Como un niño Entre mis brazos Yo te guiaré Como una pluma Por el viento Y te cobijaré Como bolluelo Entre mis alas Sé que en momentos Te han caído lágrimas Te han caído lágrimas Ven a mí Ven a mí Yo te abrazaré Ven a mí 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 Y te abrazaré Y te abrazaré Como un niño Entre mis brazos Dios, yo te guiaré, como una pluma por aquí, yo te codijaré, como polluelo entre mis alas, ven a mí. Escúchame.